Vamos a hacer un acercamiento a la zona misma donde se ha sucedido el epicentro de estos mega incendios y ahí vamos a tener la participación de Jorge Banegas que nos va a describir lo que él ha vivido en esa experiencia ya in situ en el campo y cómo se ha desarrollado la misma. Jorge Banegas lleva 20 años como guardaparque en el Parque Nacional Caía del Gran Caco y por su entrenamiento como bombero forestal fue habilitado para estar en primera línea en la contención de incendios forestales. Entonces, Jorge, por favor, adelante. Jorge. Jorge. Hola. Muy buenos días. Si te puedes acercar un poco más al micrófono. Sí, muy buenos días. ¿Cómo se te escucha, Jorge? Hola, hola. Se entrecorta. A ver, intentemos nuevamente. Hola, 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 hola. A ver, ahora. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos y también vemos... Ahora, ¿me escuchan? ...la lámina. Sí, adelante, Jorge. Ya. Muy buenos días. Primeramente quiero agradecer a los organizadores y en especial al proyecto Ecos de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano por invitarme y poder participar para compartir e impartir parte de mi experiencia, ¿no? Lo que han sido los combates de incendios suscitados en el área de amortiguación del área protegida que hay en el Gran Chaco. Permítanme hacer una breve descripción de lo que es el área protegida y su zona de amortiguación. Nos encontramos en Bolivia, como podemos ver aquí en el mapa, en el departamento de Santa Cruz, al lado sur del departamento, y como podemos ver, más hacia el sur, limitamos con la frontera del Paraguay. ¿Ya? Esta área protegida fue creada el 21 de septiembre del año 1995, con una superficie de 3.441.115 hectáreas. Esto nos convierte en el área protegida más grande de Bolivia y una de las más grandes de Latinoamérica. Trabajamos con personal muy reducido. Esta área es la última área de conservación del Chaco sudamericano que se encuentra aún en un buen estado de conservación. Es importante mencionar que el área protegida ha frenado el avance de la deforestación, en especial por la expansión agrícola. Es muy importante también, ¿por qué? Porque es un área que tiene conectividad, como podemos ver aquí en el mapa, al lado sur, conectividad del bosque del Chaco, conectividad al lado norte del bosque a la Chiquitanía, al bosque amazónico, y al lado este tenemos conexión, conectividad con el Pantanal, a lo que viene a ser el área protegida Ñembihuasú y el área protegida Otukis. Los valores de patrimonio natural, es importante mencionar que en el entorno del área protegida viven tres pueblos indígenas originarios que fueron los que han gestionado para la creación del área protegida. Por el lado noroeste tenemos a la cultura isoseña guaraní, en el lado norte tenemos al pueblo tiquitano, que es mi pueblo, al lado noroeste tenemos a la cultura ayoreode, pero también dentro del área protegida aún existe un pueblo de ayoreode que están en aislamiento voluntarios. Esto responde también a uno de los objetivos de creación del área protegida, de asegurar el territorio para esta población. Esto es patrimonio natural porque es un refugio de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, y sobre todo de mamíferos grandes, como podemos ver en las imanes mamíferos como el jaguar, como el tapir, y muchas otras especies que tenemos en el área protegida. Con este mapita yo quiero mostrarle lo que es el área protegida, y bueno, mostrarle que en el 2018 los incendios han sido en la parte norte y noroeste, en esta parte. Aquí es lo mismo, solo que quiero mostrarle aquí las cicatrices del fuego que han sido en el 2018, y gracias a Dios también ahí pudimos lograr frenar con el apoyo también de otras instituciones, y aquí tampoco dentro del área protegida, lo más cerca que llegó fue como a 500 metros del límite del área protegida. ¿Qué acción hemos tomado nosotros respecto a las emergencias en el 2018? En ese año yo me encontraba como director interino, y bueno, actuamos nuestro plan de contingencia que tenemos para prevenir el incendio, para prevenir los focos también de calor, es así que nosotros hacemos el trabajo permanente de charlas de prevención con los actores locales, especialmente por la zona norte con los menonitas, y también con los propietarios ganaderos y nuevos asentamientos que hay en esa zona. Estas amenazas también se han dado en otros años. También hemos tenido nosotros, como parte de nuestro plan de contingencia, alertar también municipales como el de San José y el Código Departamental. Obviamente, también hemos tenido el apoyo de otras áreas protegidas dependientes del CERNAT, y áreas también subnacionales como el Área Protegida Santa Cruz, La Vieja, y también de muchas instituciones que se sumaron, y gente amante de la naturaleza y bomberos forestales como el GEO de Cochabamba. Como podemos ver aquí en la imagen, estos son trabajos que tenemos primeramente en la oficina, hemos aquí también recibido donaciones de la gente, aquí son actividades que tenemos ya con la gente de Direna, de la Gobernación y de Santa Cruz, La Vieja, y bueno, algunas fotos también con los menonitas, que ha sido un factor muy importante el apoyo de ellos, y sigue siendo hasta ahora, ¿no?, en el tema de lo que es el combate de incendios. Aquí algunas acciones que hemos tomado también, como podemos ver aquí los vehículos de mis colegas de las otras áreas protegidas, como son el Noel King, San Matías, Amboró y Otukis. Esto ha sido muy importante, aquí como vemos también los menonitas apoyándonos con sus tractores para proveernos de agua, los menonitas proviéndonos también, ayudándonos a lo que es ampliar un poco más sus propios caminos o brechas para evitar que el fuego venga e ingrese al área protegida. Otra de las acciones que hemos tomado también nosotros ha sido recatar a los animales que estaban ya por incinerarse y liberarlos al mismo tiempo, ¿no?, en otro lugar, que no corran el riesgo de incineración. ¿Qué hicimos nosotros después del incendio en el 2018? Ya le dije que me encontraba como director y me encontraba muy preocupado y obviamente muy enojado por los sucesos ocurridos del incendio. Y bueno, a iniciativa propia convoco a unión con el Comité de Gestión, el Comité de Gestión de Santa Cruz, del Área Protegida Santa Cruz-La Vieja, y logramos también reunirnos con el presidente de los Comités de Gestión del Chaco, Chiquitanía y Pantanal. Es así que logramos después reunirnos con otra, convocar la reunión y reunirnos con otras autoridades e instituciones que tienen que ver también con el tema de conservación. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin lo hicimos? Bueno, con el fin nosotros de ver de dónde se originó el incendio, de ver los daños, qué acciones va a tomar. Entonces, logramos nosotros reunirnos con muchos representantes, como pueden ver aquí en las imágenes de diferentes instituciones. Se logra hacer una coordinación de datos entre todos, aportaron, y se logra hacer un informe. Ese informe quedó ahí, y bueno, luego yo dejo ya el cargo de director, y bueno, pero esas son las acciones que hemos tomado. Posteriormente, en el año 2019, también nuevamente ese año tuvimos los incendios, pero ya de mayor, de gran magnitud. Es como podemos ver nosotros aquí en este círculo que tenemos con amarillo, ya, es lo mismo que vemos aquí, estas cicatrices rojas, son las cicatrices que nos dejaron el incendio del año 2019, como podemos ver del lado norte de la población de Roboré, San José, Roboré, y se dirigían hasta el lado sur, pasando al país vecino de Paraguay. Y bueno, es así que se jugaba la dinámica del fuego, del entraba y salía nuevamente, y bueno, más concretamente en el área protegida Ñembihuazo, que tiene conectividad, como le dije anteriormente, con el área protegida Cailla, esta área Ñembihuazo también tiene conectividad con el área protegida Otuki, que se encuentra en el Pantanal. Ya, como podemos ver, el fuego no ingresó al área protegida. Lo más cerca que estuvo por esta zona fue a 13 kilómetros, ya, a 13 kilómetros. Sin embargo, no solamente fue el incendio en el que nosotros pudimos combatir y apoyar, sino que también tuvimos que otros incendios, otros eventos en otra zona, ya que el área protegida es muy grande. Hemos salido nosotros a combatir en esta parte hasta 30 o 40 kilómetros fuera del área protegida, porque no podíamos nosotros quedarnos con los brazos cerrados o cruzados, esperando que el fuego venga e ingrese a nuestra área protegida, porque nuestras áreas protegidas no tienen, si bien tienen límite definido, pero no tienen un límite o un contrafuego o una carretera en lo que es el contorno del área protegida. Entonces, es así que nosotros nos sumamos con el equipo que estaba ya también trabajando ahí del gobierno autónomo indígena originario campesino y es ahí que combatimos nosotros por 43 días consecutivos, 43 días consecutivos, y bueno, pues nuevamente se logra frenar este incendio. Aquí vemos algunas fotografías ya con herramientas de coordinación también con los militares, y aquí también esta imagen, como pueden ver, parte de las acciones de incendio, combate directo que hemos tenido por la zona del área protegida en Yambiguazo, por la zona de Suárez Arana, y bueno, pues la mayor parte de este bosque son cañones y bosque de abayón, es un bosque muy bajo, y con la velocidad del viento, pues hace de que esto se, y con la áfaga de viento muy fuerte, hacen de que esto sea muy violento. Es muy importante, como les decía yo, la coordinación que tuvimos con los menornis, la coordinación ahí y con los propietarios ganaderos pidiéndole que hagan rompefuegos, que abran más sus caminos que tenían para evitar de que el fuego pase o avance más hacia el área protegida. Otro tomado en este año es que tenemos un plan de prevención de combate, y se está trabajando con los actores del entorno del área protegida, y especialmente con los nuevos asentamientos que hay en esa zona, ¿no? Esto gracias también al apoyo de Gastran Boliviano, ¿no? Gracias a la institución. Como podemos ver aquí, mi mayor frustración, mi mayor tristeza que pudimos tener en ese año es que, como pueden ver en estas imágenes, aquí ven diferentes especies incineradas de, 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 tanto de, de tapitís, de jochis, de especies de aves, de chanchos, de chanchos, de osos, y por último un ocelote. Y vean ustedes esta imagen desgarradora, ¿no? Una imagen bien desértica. Esto es triste y lamentable que, que se hubieran dado en nuestra, en nuestra, en nuestra zona de amortiguación del área protegida, ¿no? Este, a que, bueno, pero, aquí también nace la, la, de, un caía con un refugio durante los mega incendios, ¿ya? Con un refugio durante los mega incendios y fuente de vida permanente para, para la, acoger a la fauna. Nosotros, con esto, nos sentimos con, con la, este, misión cumplida hasta el momento porque hemos evitado una vez más que el, del fuego en nuestra área protegida, ¿no? Han tenido que ocurrir estos eventos lamentablemente para que, también la gente conozca y le dé importancia a las áreas protegidas. Producto de esto, a esto, a esta desgracia se puede decir, no se conocía el área protegida caía, no se conocía el área protegida San Matías, un parque Santa Cruz la Vieja, un área protegida Otuki, no se conocía quién era el área protegida en Envihuaso, no se conocía la función y la importancia de un guardaparaque. Este, bueno, en esto, quisiera contar un poco más de la experiencia que, y que hemos aplicado ahí en ese, pero lamentablemente el tiempo es corto. Más bien, aprovecho la oportunidad para invitar a que la gente se sume y que, y que se siga sumando a proteger las áreas de conservación, ya que son patrimonio de todos nosotros los bolivianos y cumplen funciones muy importantes para el mundo entero. Para ayudar a combatir esta causa de los incendios, se necesita mucha colaboración, mucha ayuda, entre ellos, una de las peores, una de las necesidades más grandes que tenemos en el tema de la comunicación, ya que en lugares lejanos, en lugares muy remotos, la comunicación no llega y perdemos tiempo como hasta seis horas en ir y volver para comunicarnos, dar la voz de alarma y para las imágenes que necesitamos, ¿no?, para ver la dinámica del incendio. Necesitamos también vehículos, se necesitan también drones para tener un trabajo más pronto y más efectivo. eso quisiera yo pedir a la gente que se siga sumando y aprovecho para agradecer a todos mis colegas guardaparques, a todos los bomberos voluntarios que se han sumado de una u otra manera, a toda esa gente que de manera voluntaria ha apoyado y también a todas las instituciones que se han sumado para esta causa. muy triste pero muy contento también porque hemos cumplido más con esta función. Dispuesto a escuchar algunas preguntas y a responder y seguir compartiendo con ustedes, gracias por escucharme. muchas gracias muchas gracias Jorge bien, hechas las intervenciones vamos a pasar a la etapa de preguntas hay varias que han llegado lo que vamos a hacer es englobar algunas de ellas y una para Osvaldo Osvaldo Mayar que dice ¿qué recomendaría a las actividades que generan fragmentación en el entendido de que esta actividad incide en los incendios? pone como ejemplo el sector agropecuario Ok ¿se escucha? Escuchamos Osvaldo adelante Es necesario redefinir las normas y políticas públicas orientadas en el ordenamiento territorial a eso a diferentes o múltiples escalas que tomen en cuenta el factor de los riesgos de los incendios entonces esto indica que debemos revisar los criterios de diseño de los POP el cumplimiento de la función económica y social en los predios privados y comunales y el fomento a la protección y restauración de las servidumbres ecológicas es decir revisar el tamaño que fue propuesto hace mucho tiempo atrás acerca de cortinas rompevientos bosques a lo largo de los ríos quebradas y lagunas y creemos a través de los análisis que hemos hecho que se debería incrementar el tamaño que regulan estas normas entonces creemos que esto va a mejorar las oportunidades para reducir los incendios forestales y así mantener la funcionalidad ecológica a una escala de paisaje en el departamento de Santa Cruz gracias gracias Osvaldo hay otra pregunta para Mark ¿me escuchas Mark? afirma esta es la pregunta Mark ¿consideras que la situación excepcional del comportamiento de un incendio de Nienbiguazo o Roboré marca un punto de partida en la presencia de incendios de grandes dimensiones en nuestra región? ¿qué elementos sugiere priorizar la gestión de los mismos? a ver si esto marca un principio de tendencia la respuesta es sí lo está marcando globalmente y lo estamos viendo repetidamente con lo cual no es que solo sea único en esta zona sino que es un tema global cada vez más los incendios van a tener estas condiciones y lo vemos en condiciones que antes no tendrían por qué haber sido esta intensidad ¿qué recomendamos en medio de superficie? no soy un experto en la zona y es muy difícil recomendar hacer recomendaciones técnicas en ese sentido evidentemente lo que hemos estado hablando de la fragmentación es uno de los temas importantes y está y está claro que que el tema de de gestionar la carga de combustible ya sea con fuego o de baja intensidad o con otro tipo de de gestión está ahí pero no puedo opinar más allá porque no conozco esa zona lo que sí que es cierto es que tenemos que empezar a acostumbrarnos que en condiciones no excepcionales este tipo de incendios va a ser mucho más probable y posible porque es lo que estamos viendo globalmente Mark considerando tu experiencia y un poco en lo que has estado viendo de aquí en adelante en un escenario de mega incendios de incendios de sexta generación ¿qué deberían cambiar en la gestión de montes o gestión de bosques ahora que han venido haciendo de manera adicional si vale el término? Básicamente tenemos que entender que lo que estamos viviendo es una oleada de cambio es decir nuestros ecosistemas no están adaptados al clima que tienen y van a cambiar y las perturbaciones naturales están favoreciendo o están jugando a hacer ese cambio cualquier cosa que hagamos nosotros para para mantener estático el ecosistema no va a funcionar lo que hay que que aumentar es nuestra cultura forestal nuestro conocimiento forestal y nuestra integración en este ecosistema es decir no tenemos que fabricar ecosistemas artificiales ni fabricar ecosistemas estáticos tenemos que mantener la dinámica de esos ecosistemas tenemos que mantener la diversidad de esos ecosistemas pero sobre todo tenemos que entender que el ecosistema necesita cambiar y tenemos que ayudarle con nuestra gestión en ese sentido no en sentido contrario es decir todas las políticas de conservación son necesarias pero no para frenar el cambio el cambio se va a dar sí o sí y cuanto más nos enfrentemos al cambio más drástico va a ser el momento del cambio eso es algo que tenemos que entender y readaptar nuestras políticas es decir no podemos pensar que como especie humana vamos a parar el planeta para que nada cambie va a cambiar todo y tenemos que entender ese bosque para ayudarlo a cambiar y es un poco lo que está pasando en nuestros países occidentales es decir en Europa en Estados Unidos apagamos incendios para que preservaran nuestros bosques pero apagando esos incendios lo que estamos haciendo es acumular ese combustible para los grandes incendios no es la misma situación en la chiquitania pero sí que la explotación en la chiquitania y la deforestación en ese sector está contribuyendo a esa fragmentación que debilita esos ecosistemas entonces hay que reanalizar las estrategias de gestión y conservación en la chiquitania en base a entender que esta tipología de incendios ha llegado aquí para cambiar estos ecosistemas y evolucionarlos y eso implica hacer un reanálisis de todo lo que lo que teníamos asumido hasta ahora que es lo que estamos haciendo globalmente Gracias Mark hay una pregunta para Jorge Jorge Banegas que dice ¿por qué cree usted que no hay incendios en CAIA desde hace muchos años? ¿qué enseñanza dejan estos incendios cerca del parque? Bien este creo yo que el factor fundamental es adelantarse al peligro nosotros activamos nuestro plan de contingencia y hacemos este llegamos a la gente llegamos a a a las comunidades que viven en el entorno para hacer el trabajo de difusión a manera de prevención hay que trabajar mucho en el tema de prevención para que la gente también ya esté preparada nosotros con el personal de protección se trabaja bastante cuando antes de que empiece la época de incendios ya en los guardaparques están visitando las comunidades y a los menonistas que están en el entorno del área protegida ese sería un factor muy importante trabajar en el en el tema de 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 prevención de incendios no otro de 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 los puntos muy importantes porque conozco conocemos nosotros conocemos nuestra área de acción conocemos por dónde atacar conocemos por dónde hay un camino para atacar entonces eso nos fortalece mucho porque todos nosotros los del cuerpo de protección somos gente de la zona somos guardaparques de 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 isoseño y somos guardaparques chiquitanos entonces conocemos como la palma de nuestra mano nuestra nuestra zona de amortiguación nuestra área protegida para para atacar eso por un lado y nos deja también este mucha señal porque adquirimos cada vez mayor experiencia hay que ser también muy cauteloso en la hora de 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 enfrentar a un fuego hay que no nunca se lo desafía hay que enfrentarlo pero con cautela ya este se esa sería una de 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 la respuesta no sé si si estamos bien claro Jorge claro muchas gracias hay otra consulta para Marc ahí es un poco más operativa pero sin duda se vincula con esto que dice para este tipo de incendio que sistema de combate se puede utilizar considerando que superan la capacidad de los equipos de extinción tendremos que esperar a que las condiciones meteorológicas cambien a nuestro favor para este tipo de incendios la hay que cambiar como decía Jorge hay que cambiar el concepto de de ataque es decir no vamos a confrontar el incendio sino que vamos a intentar contener ese incendio dentro de unos límites predefinidos que hemos preparado es la única manera que tenemos de confrontar ese incendio es pasar del pensamiento operativo al pensamiento estratégico y esto implica planificar a largo plazo e implica conducir el incendio para confinarlo dentro de un espacio porque intentar atacar una bestia como esta básicamente implica muchos mucho trabajo que tienes que mantener durante mucho tiempo con mucho personal y no es no es factible no es factible porque a la mínima que se gire pues van a tener problemas de seguridad y bueno la estrategia de ir a buscarlo a distancia planificando a varios días vista es un poco lo que se terminó aplicando en este incendio en su parte final por el equipo de de Luis Alfaro y otra gente con la maniobra con la maquinaria a distancia bueno es hacer ese cambio táctico es pensar tácticamente planificar estratégicamente no mirar a corto plazo sino mirar a largo plazo y saber muy bien cuál es tu límite y no superarlo nunca gracias Mark y lo último bueno más que una pregunta por ahí un comentario que indica bueno efectivamente se mencionan mucho los impactos riesgos en fin de los incendios forestales pero no se ha comentado sobre la resiliencia que tienen estos bosques y las sabanas que están adaptados y muchas veces necesitan del fuego para su dinámica sin duda me haría un espacio en el que se pueda conversar sobre esto que sin duda es otra línea y da la novedad de estos mega eventos quizás algo que se abre como un nicho de investigación es precisamente saber el nivel de resistencia que en verdad pueden tener ciertos ecosistemas a este nuevo tipo de evento pero puede ser ameritar otro espacio bien con esto damos concluido este espacio de preguntas y vamos a pasar a la parte final que son las conclusiones que nos deja el presente webinar no sé si está Roberto por ahí aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy bien activo la cámara bien sí damos el espacio a Roberto Vides que es el director ejecutivo de la FCBC y nos va a compartir las conclusiones que tiene desde su perspectiva adelante Roberto muy bien muchas gracias Oscar voy a ser muy breve para honrar a los 130 participantes que en este momento todavía siguen este webinar agradezco muchísimo los aportes tanto de Osvaldo como de Mark y de Jorge son tres escalas y tres enfoques distintos claramente podemos ver que la complejidad de los mega incendios como lo mostró Mark es un fenómeno multivariado difícil de predecir y que frente a diríamos al drama de lo que ha ocurrido en el 2019 en la Chiquitania ha permitido generar información que conduzca a tener algunos índices como el mismo lo mencionó para poder de alguna manera conocer más la dinámica de estos eventos estos mega incendios y de alguna manera poder generar algunas alertas razonablemente esto también demuestra el grado y es una conclusión de este webinar de cooperación la cooperación frente a las crisis como fueron los incendios y como va a ser esto recurrente es fundamental la cooperación tanto internacional como lo que Jorge mostró también en términos de la experiencia en el parque Cailla y de lo que fue el enfrentamiento en Yambihuasu con el fuego la cooperación horizontal con sus pares con las otras áreas protegidas pero también con la ciudadanía con autoridades y con los voluntarios la cooperación es clave y la el compartir la información es fundamental para una adecuada gestión del conocimiento de esta situación no cabe la menor duda de que hay una serie como lo mostraron una serie de factores que está potenciando estos fenómenos en la región de la Chiquitania como lo mostró Osvaldo claramente los procesos de cambio de uso del suelo la fragmentación y la relación con la frecuencia y la intensidad de los fuegos es muy claro y de allí se tienen que tomar recomendaciones y medidas en términos de las políticas públicas vinculadas a mejor ordenamiento del territorio ajustar los instrumentos de gestión territorial a las distintas estadas es evidente y como Mark también lo destacó en su intervención recién estamos en condiciones de cambio el cambio climático genera cambios en los ecosistemas hay ecosistemas que efectivamente han evolucionado con el fuego el cerrado es un caso pero no con la intensidad y la magnitud como está ocurriendo el cambio climático está incrementando la temperatura obviamente hay más calidez más energía y por lo tanto estos eventos como fueran estos cinco en Roboré lo demuestran esto nos lleva a a repensar el enfoque estratégico que debemos tener no solamente la sociedad en su conjunto sino principalmente las autoridades que son los que están tomando las decisiones a diario hay que visualizar no en el corto plazo no solamente pensando en el enfrentamiento en el combate al fuego sino en lo preventivo a nivel global a nivel regional y a nivel local como también lo destacó Jorge por lo tanto creo que eso profundiza aún más la importancia de la cooperación a distintos niveles a distintas escalas y la apertura y diríamos la generosidad con respecto al compartir la información y ahí yo destaco el aporte de Marc de Bomber de Cataluña y también el rol que le compete a organizaciones y entidades de distinto nivel para generar un monitoreo a las distintas escalas para hacer la prevención y hacer las alertas adecuadas el observatorio del bosque seco chiquitano es uno que está orientado a ello con un fuerte apoyo de la Unión Europea a través del proyecto ECOS pero también hay otras instituciones y otras iniciativas que en definitiva lo más importante de todo es intercambio de información el sumar para aprender para prevenir y para adaptarse eso es todo es un balance muy corto pero creo que las intervenciones que Osvaldo de Marc y de Jorge nos dejaron muchas lecciones aprendidas respecto a cómo afrontar en una perspectiva de gestión del conocimiento los cambios que están ocurriendo en los ecosistemas pero también a escala de la sociedad así que de parte de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano y del proyecto ECOS financiado por la Unión Europea agradezco muchísimo a los panelistas agradezco mucho a Huáscar por haber moderado este webinar y con seguridad va a estar disponible en los diferentes medios para poder acceder así que Huáscar muchas gracias y te paso la palabra gracias Roberto gracias efectivamente para todos quienes quieran ver o recordar detalles de lo que han sido las intervenciones el webinar ha sido grabado de modo tal que lo van a poder ver en YouTube bueno con las conclusiones realizadas y a tiempo de agradecer nuevamente a Osvaldo a Mark a Jorge a todos quienes han se han conectado al presente webinar damos por concluido el mismo y sin duda la espera que lo compartido sea un insumo para la gestión y decisiones futuras gracias gracias a todos permiso Ariel ¿no?